El presidente Daniel Ortega ordenó a un grupo de diputados y magistrados del FSLN diseñar un proyecto de reforma a la ley electoral, que se enfocará estrictamente en aspectos de orden técnico, según reveló a Confidencial una fuente ligada al gobernante Frente Sandinista. Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, orientaron la elaboración del proyecto que excluye cambios en el Consejo Supremo Electoral y la observación electoral nacional e internacional. Según la fuente del FSLN, los cambios orientados por Ortega se limitan a aspectos técnicos de la ley electoral, como por ejemplo el padrón electoral, la composición de las juntas receptoras de votos y el papel de los fiscales. Pero dejarían de un lado las 12 propuestas del Grupo Promotor de las Reformas Electorales, que reúne el Consenso Nacional para garantizar las condiciones para unas elecciones libres, justas y transparentes. Opositores y miembros del Grupo Pro Reformas Electorales reaccionaron en rechazo a la propuesta. El politólogo José Antonio Peraza, miembro del grupo que presentó una reforma electoral consensuada en septiembre, dijo a Confidencial que si aquí no hay una reforma que convenza, entonces no habrá elecciones, porque nadie va a ir a elecciones en esas condiciones. El impacto del huracán ETA de categoría 4 en el Caribe Norte de Nicaragua provocó el desborde de ríos, inundaciones de viviendas y las evacuaciones de miles de personas de las zonas afectadas. La secuela de lluvias y vientos como tormenta y depresión tropical también causaron estragos en la zona norte del país. En la cabecera departamental, en Bilwi, el muelle quedó parcialmente destruido. El río Prinzapolca se desbordó provocando la inundación de decenas de viviendas, según confirmaron fuentes del Sinapred. El régimen continúa sin presentar un balance oficial sobre las afectaciones y se ha negado a reconocer entre las víctimas de ETA a dos mineros artesanales que murieron soterrados como consecuencias de la lluvia en el Triángulo Minero. Se estima que más de 30.000 personas fueron evacuadas, pero no hay una cifra oficial de damnificados. En albergues instalados en iglesias y escuelas, la población reclama falta de víveres, agua, energía eléctrica, colchonetas y ropa. Ante el clamor de ayuda de los afectados por el huracán ETA, el régimen de Daniel Ortega ordenó a la policía apostarse en las entradas de decenas de centros de acopios dispuestos en varias ciudades del país para recolectar ayuda humanitaria. Las fuerzas represivas del régimen cerraron los locales y obligaron a las personas organizadas a desistir de seguir haciendo llamados a la solidaridad. A algunos también les ordenó que borraran los mensajes en las redes sociales. Tanto las iniciativas civiles como aquellas que surgieron del sector empresarial como el INDE, la Red de Mujeres Empresarias, la Cámara de Turismo y otras de la Unidad Médica Nicaragüense fueron asediadas por la Policía Nacional. Mientras tanto, la Organización Panamericana de la Salud alertó que el impacto de ETA desata las condiciones para la propagación de la COVID-19 si no se toman las medidas de prevención correspondientes. ETA ha dejado una estela de destrucción en Centroamérica, primero como huracán y luego como tormenta tropical y depresión tropical, con un estimado preliminar de 20 fallecidos, más de una decena de ellos en Honduras, donde las lluvias dejaron cientos de casas completamente inundadas. En Estados Unidos, el candidato demócrata Joe Biden ganó el voto popular con más de 4 millones de votos de ventaja sobre Donald Trump y este sábado se convirtió en el presidente electo al superar los 270 votos electorales necesarios para conquistar la presidencia. Los comicios electorales tuvieron un récord de participación ciudadana en medio de la emergencia sanitaria de la COVID-19. El triunfo del demócrata sobre el presidente Donald Trump que buscaba su reelección comenzó a vislumbrarse desde el miércoles cuando ganó el estado de Wisconsin y Michigan. Dos triunfos ajustados que lo colocaron con 253 votos electorales frente a 214 de Donald Trump. Biden consolidó su triunfo al lograr la ventaja electoral en el estado de Pensilvania. Por su parte, el presidente Donald Trump al perder la elección lanzó un ataque frontal contra el sistema electoral, denunció un fraude en su contra sin pruebas y emprendió una ofensiva judicial para demandar un reconteo de votos y frenar el avance de su rival a la presidencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a 41 presos políticos que permanecen en las cárceles del régimen de Daniel Ortega por considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de daño irreparable a sus derechos. La CIDH también otorgó las mismas medidas a Juana de la Rosa Lazaje Guadamuz y Roberto José Esteban, padre de los tres hermanos Lesaje, escarcelados en mayo de 2019. El organismo detalló que el riesgo para los opositores privados de libertad está relacionado a las condiciones de su detención y la falta de atención médica en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Diputados orteguistas y liberales de la Comisión Especial Constitucional dictaminaron favorable la propuesta de reforma al artículo 37 de la Constitución Política, que establecerá la cadena perpetua por supuestos crímenes de odio, según el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.